Música La escuela de progreso es una escuela que sale adelante poco a poco. El estímulo de las maestras a estos niños es de vital importancia. La motivación y la creatividad que tienen estos niños y niñas se conjuga cuando ellos se presentan ante un festival y ante un jurado. Fue justamente la mañana y la tarde del viernes 5 de septiembre en el gimnasio de la Escuela La Riviera cuando se presentaron en el marco del Festival Estudiantil de las Artes. Música 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 Aplausos iban y reconocimientos no faltaron. Música 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 Desde chiquitito. ¿Desde chiquitillo? O sea, ¿hace poco tiempo o hace mucho? Hace mucho. ¿Cómo te llamas? ¿En qué edad estás? Franklin Jesús Jiménez de Jolizondo, sección 2. Ok, y contanos un poquito, ¿cómo fue la participación de todos los compañeros a la hora de ensayar? Fue bonita, me gustó mucho y estoy contenta por haber bailado. ¿Y con los compañeros cómo te llevas? Muy bien. Y muy feliz. Bien hecha. ¿Cómo te llamas? Veníte para acá. ¿Cómo te llamas? Kirsia. ¿Y en qué edad estás? En cuarto. ¿Y vos cómo te llamas? Jiménez. ¿Vos? Miranda. María. Darty. María José. Mayling. Bailey. ¿El nombre? María. ¿El nombre? María del Mar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Escriban. Alice. Bueno, estos son los chicos de la Escuela del Progreso que efectivamente dieron una muestra de lo que ha sido el baile coreográfico conceptual. Porque ellos lo que mostraron fue una historia a través de la danza, a través del baile. Eso es de verdad para valorar. Y es el talento que tenemos nosotros en nuestras escuelas y colegios. Un saludo a la Cámara de Coloerte. Un saludo a la Cámara de Coloerte. Nosotros también aprovechamos para consignar el arte de muchos otros colegios y escuelas de nuestra región. Y aquí les mostramos una pincelada de lo que se vivió en el FEA la tarde del viernes anteriormente. Gracias. 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 ¿Qué motivación hay de cara a lo que es una nueva etapa, una nueva final? Ver estos niños, estos jóvenes que han llegado a una parte el culmen de su prestación de artística. Mira, sí, es muy importante y es muy interesante Vieras cuando uno ve el esfuerzo que hacen los padres de familia La que hacen las instituciones Para poder participar en este tipo de actividades Me he dado cuenta de padres de familia De instituciones que hacen rifas, que hacen ventas Para poder ver lo que ustedes ve hoy El esfuerzo que hace el padre de familia Que hace el docente, que hace la dirección Que hacen los niños Para poder llegar y compartir en un rato estos Que como yo les decía a ellos El esfuerzo no lo van a ver hoy, ni mañana Es a futuro Porque ustedes saben que lo que es cultura, lo que es deporte Lo que es arte, nos sirve para el futuro Nos ayuda ahora, nos disciplina ahora Pero posteriormente Cuando ya seamos personas Con ciertas responsabilidades La disciplina, el compromiso, todo fluye Precisamente por este tipo de actividades Y nos ayuda precisamente a eso Por eso no me canso de darles las gracias A los padres de familia, a los docentes, a los directores A la gente de la dirección regional Porque este tipo de actividades Primero, las necesitan los niños Las necesitan los padres de familia Necesitamos todos nosotros Y las necesita Punta Arenas Que vos bien lo sabés Para bailar, para gozar Cuando estaremos a razón Para vacilar Cada vez que pide la descanada Todo lo que ha mostrado Sobre el mundo latino Actual sogar Actual ¿Sabes? Claro Lo que ha mostrado Sol ¡Gracias! En la realidad estamos en una zona conflictiva como el Progreso, pero eso no nos inhibe de hacer buenas cosas como la presentación que acaban de ver, un grupo de niños haciendo un esfuerzo grandísimo, como el muchachito del niño de Michael Jackson. Los educadores hacen un esfuerzo por mejorar la condición educativa a través de esta motivación. Los padres tenemos que llamarlos a la integración un poco más, un poco más a que estén cerca del estudiantado, cerca de sus hijos, cerca de los educadores que hacen posible que sus hijos sean mejor. ¡Gracias! ¿Qué sentimiento hay de un director después de ver esta manifestación de arte, de cultura, de motivación, de alegría a los muchachos? Buenas tardes, don Cristian. Para nosotros la educación es de puertas abiertas. Nosotros no todos enseñamos números y letras, sino formamos personas. Y esto es parte de la formación de los niños y adolescentes. Formarlos integralmente, espiritualmente y emocionalmente. El arte modifica la conducta de la persona, además que lo predispone hacia el estudio. Entonces, el arte es parte del aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. ¿Y sin duda alguna ese espíritu de los niños, de los jóvenes se va reforzando, se va haciendo más fuerte con el arte, con la cultura? Por supuesto que el arte va a ser un elemento resiliente, le da fortaleza a la personalidad. Una vez que un joven entra a un escenario, se convierte en un artista y se la cree. Esto permite a él reforzar su personalidad en cualquier espacio, a nivel comunal, a nivel escolar. Él va a tener una fortaleza espiritual importantísima para enfrentar la adversidad, que es parte de los cotidianos y nuestras comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!